¡Socorro! 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 ¡Que me comen! ¡Que me comen! ¡Socorro! 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 ¡Que me comen! ¡Que me comen! ¿Dónde está? ¡Venga por él! ¡Aa, ataca e insultante! ¡Ooooh! ¡Qué viene, qué viene! ¡Ooooh! ¡Socorro! ¡ olooour! ¡Que me comen! ¡Que me comen! ¡Oooooh! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Que me me han dudado y yo! ¡Qué rincho de aquí! ¡Madre mía, qué divertida! ¡Vorando voy, volando, vendo, vendo! ¡Qué guay! ¡Para con pasajeros!